Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, usted está sintonizando BLM Noticias, 17 grados la temperatura actual, calzada rusa en este momento en su pantalla para este viernes 11 de diciembre del año 2016. Nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando, esta es entonces la posibilidad que tenemos de presentarle a usted lo que está sucediendo a esta hora de la mañana. Está bastante fluido el tránsito, podríamos decirlo, para la hora que es, para ser viernes en la ciudad capital. Nosotros hoy desde otro punto, siempre de la calzada Roosevelt, pero enfrente, podríamos decir desde donde es nuestra casa habitualmente, estamos en Peri Roosevelt, específicamente en Semaco, que ha abierto sus puertas para que vengamos a compartir, para que vengamos a disfrutar de este ambiente de hogar, de este ambiente navideño que ya se vive en Semaco. Así es, estamos en vivo desde este lugar, usted acompañándonos, 16 grados marca ahorita el termómetro, esa es la temperatura actual y nosotros nos vamos rápidamente a repasar los títulos, ya amaneció, afortunadamente ya hay un día por delante para todos nosotros y la información es muy, muy importante. Los títulos a esta hora. Vendeores ambulantes manifestaron con violencia en el centro de la capital, destrozando semáforos y cámaras de vigilancia del tránsito. Además, alcalde Álvaro Arzú señala presiones y boicots de la sociedad civil, que complican el trabajo, además, de la presidencia de Jimmy Morales. En otros temas, Fuerza de Seguridad localizaron un grupo de extranjeros dedicados a estafar por medios de páginas de Internet. Respecto a este tema, el presidente Jimmy Morales señaló que envió al Congreso una propuesta del presupuesto del próximo año. Y tenemos los detalles. Además, en otros temas, Oscar Chinchilla, próximo presidente del Congreso, señala que va a continuar con el ritmo de trabajo del actual presidente Mario Taracena. Hablamos de lo que sucede en el mundo y tenemos que enfocarnos en Estados Unidos. El presidente Barack Obama y su sucesor electo, Donald Trump, se reunieron en la Casa Blanca. Además, en otros temas, cientos de estudiantes venezolanos salieron a las calles de Caracas para exigir el derecho al voto. Hablamos del deporte y es que este fin de semana solo habrá un partido si nos enfocamos en el fútbol y es Guastatoya ante Carcá. Este fin de semana continúa la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA Rusia 2018. En Noticias del Mundo del Espectáculo, Paulina Rubio tiene nuevo videoclip y sencillo. Este se titula Me Quema. Son algunos de los títulos a esta hora 6 con 17 minutos. Recuerde, hoy uno de los temas centrales obviamente está vinculado a los disturbios ocurridos ayer en el Centro Histórico en la Sexta Avenida. Vamos a seguir analizando eso con algunos otros detalles, pero hay más a esta hora del día. Importante el tránsito en un día viernes como esta jornada, así que le damos los buenos días a Pedro Chandiano. Muchas gracias compañeros, así es importante este día viernes, se aproxima también el fin de semana y recuerden que ya por la temporada empieza muchos más vehículos a circular por las calles de nuestra ciudad y también por mismo, así que es súper importante estar siempre al tanto de qué es lo que sucede. Bueno, este es el primer bloque de información y vamos de una vez ya con las alertas viales. Y tenemos la primera que es tránsito sobre la avenida Petapa fluyendo con normalidad. También tenemos de una vez ya las cámaras de vista hermosa Zona 15, donde ambas pistas están totalmente despejadas. Usted puede continuar su marcha hacia Pradera y Próceres de lo más normal y también para subir a la carretera El Salvador. Y en la 15 avenida y Quinta Calle, la Zona 6, que sería Calle Martí, también pues todo marcha bastante bien, un tránsito vehicular bastante fluido. Vamos entonces con otra de las cámaras importantes siempre en el sector de la ciudad. También esté muy al tanto de las redes sociales de Guatevisión por cualquier cosa. Bueno, entre las alertas, el Transmetro está prestando el servicio normal a los usuarios esta mañana. Bueno, eso después de los incidentes del día de ayer. Y el crucero de la San Juan, Zona 7, a la altura de la 33 avenida, también lo tiene bastante bien. Siempre importante en este punto no obstaculizar la calle, las avenidas, también las intersecciones. Y también la Zona 4 luce bastante bien para que usted continúe su marcha por toda la Sexta Avenida hasta la Zona 9. Y también es importante, entonces también que esté al tanto de las redes sociales de Guatevisión por cualquier cosita. Más adelante pues le daremos mucha más información del tránsito y otros puntos importantes por si usted es el vecino del sector, para que usted pues vaya con cuidado y esté pendiente siempre de su reloj. Feliz viernes entonces, llego el fin de semana a pasarla bien y sobre todo estar bien informado con VLM Noticias. Vamos con más compañeros. Seas por la información, por supuesto, y ahora tenemos que empezar recorriendo el mundo. Esto es lo que está ocurriendo en las calles esta mañana. Cristo García tiene la información internacional a continuación. Vamos contigo. Gracias compañeros de inmediato entonces con la información y comentándoles a ustedes que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama y su sucesor electo, Donald Trump, se reunieron en el Salón Oval de la Casa Blanca. Este es considerado el primer encuentro para poder iniciar la transición del poder. Barack Obama recibió el jueves a Donald Trump en la Casa Blanca. El encuentro que busca iniciar la transición del poder en Estados Unidos duró una hora y media. Creo que es importante para todos nosotros, más allá de partidos y preferencias políticas, unirnos, trabajar juntos, para encarar los numerosos desafíos que enfrentamos. Quiero enfatizarle, señor presidente electo, que ahora vamos a hacer todo lo que podamos para ayudarlo a que usted tenga éxito. Porque si usted tiene éxito, entonces todo el país lo tendrá. Trump, que en la campaña había definido a Obama como el presidente más ignorante de la historia, dijo sentirse honrado con el encuentro. Señor presidente, fue un gran honor estar con usted. Ansío reunirme con usted muchas veces más en el futuro. La agenda del presidente electo el jueves en Washington incluye además reuniones con los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes. Y los migrantes latinoamericanos de todo el continente están preocupados por las consecuencias de la presidencia de Trump sobre la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos. Sin embargo, afirman que seguirán sin miedo en su intentar de esta cruzada. Los migrantes latinoamericanos se enfrentan a un panorama aún más adverso ante la próxima llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Las promesas de deportación y endurecimiento de la seguridad en la frontera han hecho que varios reconsideren su intento al desconocer los nuevos riesgos que tendrían que enfrentar. Sin embargo, en este albergue para migrantes en Tijuana, México, a pocos kilómetros de la frontera más transitada del mundo, algunos siguen determinados a alcanzar su sueño americano, aunque comience a volverse pesadilla. Nosotros solo vengo aquí para atravesar, para buscar la vida mejor en Estados Unidos. ¿Piensas cruzar? ¿Tú Estados Unidos? Sí, piensas cruzar. Si todo el personaje de tal Trump, si nos quiere espantar en ciertas cosas, pues suerte, ¿no? Ahora sí que más que nada, pero si uno como latino o mexicano o cualquier nacionalidad se deja intimidar con este personaje, no hay que tener miedo, hay que seguir ahí adelante. Los migrantes latinos saben que Estados Unidos los necesita. Recogen la cosecha, atienden y cocinan en restaurantes, construyen edificios. Aseguran que si Trump tiene un compromiso para mejorar la economía, ellos serán necesarios para lograrlo. Obama fue apodado de portador en jefe por expulsar a dos y medio millones de personas entre 2009 y 2015. La gran pregunta es si Trump se propondrá superar ese número. Y en una localidad escocesa, al borde del Mar del Norte, Donald Trump es un vecino mal querido. El multimillonario que construyó allí un campo de golf había prometido empleos, pero ha erigido un muro. En esta localidad escocesa, al borde del Mar del Norte, Donald Trump es un vecino mal querido. Muchos recuerdan que en 2006 el magnate prometió 1.400 empleos, un hotel cinco estrellas, dos campos de golf y un centro ecuestre. La mayoría promesas incumplidas. El golf emplea a 95 personas y ha perdido más de un millón de dólares en 2014 y 2015. Anthony Baxter ha seguido las actividades de Trump en Escocia en estos 10 años. He visto a Escocia como un microcosmos de lo que pasaría al resto del mundo si Donald Trump se convirtiera en presidente de Estados Unidos. Y personalmente me siento bastante aterrorizado por la perspectiva. Baxter es autor del documental Ustedes han sido engañados. Dice que va a construir un gran muro entre México y Estados Unidos y sabemos aquí en Escocia que sabe construir muros. Los construyó alrededor de las casas vecinas de su terreno para que la gente que juega al golf no las vea. En junio, quien era entonces a un candidato a la Casa Blanca fue abucheado durante la inauguración de su campo de golf. Cuando anunció la inversión en la zona, el magnate había sido nombrado embajador de negocios por el gobierno regional. Título que le fue quitado en diciembre pasado luego de la propuesta de Trump de cerrar las fronteras estadounidenses a los musulmanes. 6 con 24 de la mañana. La mañana transcurre al ritmo de la información y nosotros continuamos con más. Bueno, obviamente hay muchos temas para abordar esta mañana. Esto es lo que ocurría en el mundo. Fría la reunión, aunque dentro del carácter diplomático bastante bien, ¿no? Sin duda alguna. Ya veremos en los próximos días cuáles son los resultados entonces de esta primera de muchas, me imagino, reuniones que tendrán ellos. Ha dicho Donald Trump que se va a dejar asesorar por Barack Obama. Lo contrastante es lo que es una campaña política, ¿verdad? Donde vamos candidatos. Hillary Clinton y Donald Trump dijeron tantas cosas y hoy reviertan y cambian totalmente. Pero quizás es la postura correcta también. Vamos conciliar, tratar de trabajar ya por un solo país. Siempre en las campañas vemos mucha agresión. Luego el que gana, obviamente, tiene que tomar esta postura. Tener esa apertura, al igual que Hillary Clinton, mostró esta actitud de querer colaborar y poder servir a través de Donald Trump a su país. Eso habla bien y ayuda a la gente por sobre todas las cosas que vive en esa nación. Damos una vuelta de página y ahorita tenemos que seguir. Estamos aquí hoy en Semaco, Perry Roosevelt y María Hernán tiene otros temas. Así es, irónico que mencionan la conciliación en un país que ahora dicen muchos está dividido por los comentarios racistas que anunciaba Trump durante su campaña. Les voy a contar por qué digo esto en unos momentos, pero antes les voy a comentar de lo que está pasando alrededor del mundo. Noticias positivas esta mañana. Noticias que, bueno, nos gusta compartir y modelos que compartimos de otros países porque quizás puedan ayudarnos aquí en nuestra Guatemala. Vamos a ir a un lugar en Cuba donde los niños que apenas están empezando a leer y escribir ya están inmersos en el mundo del ajedrez. Y esto dicen gracias a que se eliminó el elitismo de este deporte y ahora entonces son estos pequeños, muchas veces de escasos recursos, que tienen la oportunidad de practicar. Muchos niños pequeños asisten a clases extra después del colegio. En Cuba existe una afición nacional que se aprende desde esta edad. Todas las tardes ya le digo cuando me preguntan, mamá tengo ajedrez, tengo baile, tengo ajedrez, eso a que le interesa. Cuba es quizá el único país de América Latina donde se popularizó el ajedrez. La revolución cubana lo introdujo cuando universalizó la educación gratuita e incluso fue asignatura obligatoria desde los 80 hasta 2013. En 1992 el Estado también creó el isla, que ofrece clases gratuitas, organiza torneos y envía entrenadores a otros países como Venezuela. Cuba es un país que ha formado 43 grandes maestros. El gusto no queda en las aulas. A pesar de que un tablero y un reloj son artículos de lujo en Cuba, la gente se las ingenia con pequeñas lonas para pasar la tarde con amigos. No se permite beber, no se permite escandalizar, no se permite exabrupto, excepto cuando uno pierde una partida por problemas de carácter. Aunque Cuba ofrece clases y folletos gratuitos o programas de televisión para aprender la historia y las técnicas de juego, la gente lamenta una carencia importante. Tenemos que estar aquí tirados en una esquina porque no nos habilitan, no hay nada, no tenemos un local donde jugar. Así en las calles de Cuba todos hablan con propiedad de jugadas y de grandes maestros mientras se enfrentan en los tableros. Lo que pasa en Cuba ahora no vamos a ir a la India donde saben que ciudadanos recibieron ayer el billete de dos mil rupias. Esto va a constituir unos 30 dólares y bueno los cajeros han vuelto a funcionar. Y todo esto, dicen, es parte de los esfuerzos del primer ministro Narendra Modi para entonces retirar ciertos billetes, los billetes de 500 y mil rupias en un intento de minimizar la corrupción y la evasión. Los indios formaron largas filas el jueves frente a los bancos que reabrieron tras la sorpresiva decisión del gobierno de retirar de la circulación los billetes de 500 y mil rupias en un intento de acabar con la corrupción y el dinero negro. Desde el jueves se pusieron en circulación nuevos billetes de 2.000 rupias. Los consumidores pueden ahora cambiar los viejos o colocarlos en sus cuentas bancarias.